de la selección Colombia desde Barranquilla, todo aquí en modo fútbol en Blue Radio y a las cuatro de diecinueve con la venia de don Javi y todo el equipo llegan los titulares a Blue... Sí señora, a las cuatro de la tarde, diecinueve minutos, aquí están los titulares en Voz Populi de Blue Radio, líder en las tardes en Colombia. Avanzan las marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro para apoyarlo en lo que él denomina el inicio de un golpe de estado. Ay, pero bueno, es entendible, también, qué pecado, ya que no le están saliendo las cosas, que al menos le salga a la gente. Ay, no. Ay, mi querida Malú. Bueno, y hablando precisamente del presidente Gustavo Petro, no pudo asistir al acto de perdón con las víctimas de la UP por una gripa que lo tiene sin voz. Ah, pero está, Esteban, yo también lo entiendo, hermano. ¿A quién no le va a dar gripa sabiendo que hay puente y partido de la selección el martes, hermano? ¡Pura, poquia, poquia! ¡Pura, poquia, poquia! ¡Pura, po 여기서, poquia! Buenísimo Pese a la derrota con Bolivia Colombia sigue segunda en las eliminatorias Y espera a Chile el próximo martes Hermano, yo lo único que le pido a la selección Es que contra Chile jueguen sin miedo Sin pereza y sin cordón A ver, Tarcicio Ha, ha, ha Así vamos iniciando con humor, con opinión Con información, mi querida Malú Esta tarde de viernes Tarde de viernes Vamos a disfrutar, a estar informados Y a reírnos en Vox Populi Bienvenidos Oiga y nos vamos para Cali Claro que sí Cuidado Tengo una gripa Una gripa Puente y partido Hola de verdad Puente y partido Nos vamos para Cali